La naturaleza es maravillosa. Algunas veces nos sorprende dándonos imágenes realmente alucinantes. En este caso voy a hablar de una rana, la rana toro, que consiguió, bueno, consiguió no, se comió, se comió a un familiar suyo, a otra rana toro, porque tenía hambre. Es decir, se comió, engulló de golpe a otra rana prácticamente de su mismo tamaño y de su misma especie. Aquí podemos ver un caso de canibalismo de ranas. Vamos, esto no lo había visto yo en mi vida. Es increíble lo que algunos seres vivos son capaces de hacer si no encuentran comida. Podéis ver en la siguiente foto a la rana, la foto original, de la rana comiéndose a otra rana de la misma especie, rana toro, Lithobates catesbeanus. Es una especie de anfibio perteneciente a la familia Ranidae, originaria del este de Norteamérica. Su hábitat natural corresponde a masas de agua permanentes, como lagos y pantanos. Por lo que podéis ver, cuando tienen hambre, son capaces de todo. Las personas que tomaron esta fotografía son Tat y Bacon Karen. Una foto sin duda muy original que consiguieron tomar en su piscina. O sea, todavía más raro es que esta rana se encontrara en su piscina, porque generalmente suelen estar escondidas. Estas ranas son tan bestias que algunas veces se mueren porque no son capaces de tragarse la gran cantidad de comida que han ingerido. Así que, como podéis ver, aquí tenemos a un especimen de rana toro que se comió a una rana toro prácticamente de igual tamaño que ella porque tenía hambre. Imaginaos que el ser humano hiciera algo así, ¿no? Bueno, se sabe que hay canibalismo, pero eso de tragarse de un bocado, de un solo bocado, a otra rana de la misma especie, sin duda me parece muy fuerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.